Has llegado tarde, que tarde llegaste Todos tus encantos de bella mujer Los tiene la hija que tú me dejaste Que en otro cariño lo pude tener Siendo toda mía, tiene mucho tuyo Tu boca, tu pelo, tu modo de andar Y lleva muy dentro tu maldito orgullo Y hasta la manera de echarse a llorar No es que te desprecie, el desprecio mata Y aunque sigue siendo para mí más bella Has llegado tarde y a ella no me haces falta Lo que en ti en el agua, ya lo tengo en ella No es que te desprecie, el desprecio mata Y aunque sigue siendo para mí más bella Has llegado tarde y a ella no me haces falta Lo que en ti en el agua, ya lo tengo en ella Has llegado tarde y a ella no me haces falta Lo que en ti en el agua, ya lo tengo en ella Has llegado tarde Heeees 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 ¡Gracias!